Núria Picas, en su presentación del ConteJom. Buenas tardes, Núria. Buenas tardes. ¿Cómo se ve la presentación? Bueno, muy emocionada, la verdad. Yo no he visto el documental, todo mi equipo lo ha visto, pero yo he preferido que sea sorpresa. Y la verdad es que la gente está aquí, familiares, amigos más próximos y toda esta gente que a través de las redes sociales ha ganado la invitación y poderlo compartir con ellos para mí es muy importante. Teniendo en cuenta que este último reto tuyo personal ha sido sumar dos grandes pruebas de aquí de Cataluña, como son Caballel Sabén y Carros Tafón. Y viendo los resultados, ¿cuál te encontraste ahora después de este momento? Bueno, pues sinceramente me está costando. He hecho muchas ultra trails y normalmente recupero bien. Y esta, que no era competitiva, que era un reto personal y en casa, y para compartirlo, una recuperación. También es cierto que me hice un esguinte, potente, en el pie derecho. Y yo creo que ha habido una bajada de tensión, ¿no? De defensas, tal. Tengo un mundial dentro de nada. Ya tenía la maratón de Andorra que no la podré correr mañana pasado. Estamos apurando, estamos apurando al límite. Entonces, ¿la próxima carrera? Bueno, estoy en Andorra, estoy en la Solidary Trail. No me quiero perder la fiesta para nada porque, bueno, es un espectáculo estar ahí, animando a los de la Celest Trail, la Mythic, la Grande y tal. Y luego está, pues el 23 de julio, el plato fuerte de la temporada, uno de los platos fuertes con la Buff Epic Trail Mundial este año. Esa ni esguince ni nada, y a por ella. A por ella y a dar lo mejor de ella. Bueno, pues, teniendo en cuenta todos los grandes resultados del año pasado, ¿cómo te destrae? Es una incógnita, la verdad, a través de lo que está pasando después del Contocom, que está costando, también el calor, etc. Bueno, ha habido esta bajada de tensión, pero esperamos recuperar y sumar días, sumar energía para estar con fuerzas el día 23 a las 6 de la mañana. Y después de este gran reto, ¿cómo es una ventura que le da a Epic Trail? ¿Siguiente paso? Bueno, yo prefiero ir paso a paso. Está claro que está ahí el reto del Contocom. Todo el mundo me pide a ver si estar ahí y seguramente estaré en una gran fiesta. Tengo ganas de ya, bueno, no tanto... Tomármelo como una fiesta, ¿no? Sin presión, a ver qué sale, a ver si recomiendo de la buce que trae. Y bueno, estar ahí. Pero bueno, paso a paso. Pero hoy la preestrena, luego está el Mundial y el Mont Blanc, ya tenemos. Me ha llegado mis oídos que te estabas planteando, también no sé hasta qué punto, la opción de la buceura de golpes. Pero claro, eso... Bueno, me ha llamado Maiaio. Maiaio siempre tiene proposiciones importantes y me ha gustado. Además, yo leí un libro hace un par de años que es una travesía por el desierto del Gobi. Los prisioneros que salen de un campo de concentración en Siberia, atraviesan todo el desierto del Gobi. Y cuando me ha propuesto, me ha hecho la propuesta de ir a la ultra de Gobi, le he dicho, sí, voy, voy, ¿cuánto es? Voy. Está por ver, ha sido como en caliente decir que sí. Que ya es mucho, ¿no? Que diga que sí, tal, y luego se verá el calendario. A ver qué pasa. Pues gracias por todo. Estamos aquí con tu presentación. Sí. Y a respetarnos con todos los amigos que han venido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos. Vale. Gracias. 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 Gracias.